No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver descontrolado Yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Hola, qué tal queridos amigos, bienvenidos una vez más Así damos comienzo a un nuevo programa de Tigre Minuto Cero Como siempre, con toda la pasión por el matador de victoria Para hablar lo que dejó el partido frente al Independiente del último lunes Y también la primera fecha de divisiones juveniles Esto es Tigre Minuto Cero El día lunes, Tigre Minuto Cero Estuvo en el estadio José de la Giovanna En la previa con las hinchas del matador de victoria Contanos las expectativas para hoy Independiente, un animador del torneo Pero Tigre necesita sumar Y sí, la verdad con el logo de la desma Hubo muchas ilusiones Pero no conseguimos ganar Y eso le pesa a los jugadores Y a la gente también Tuvimos tres partidos muy jodidos Nos falta el último Y después de eso esperemos empezar a sumar Porque si no, va a ser muy jodido el año que viene ¿Dónde piensas que están por ahí las faltas que tiene Tigre O las fallas que tiene Tigre? ¿En la delantera? ¿En la hora de convertir? Sí, no patea largo Tigre Y el planteo Por más que Tigre juegue mejor que antes No rinde Porque si Tigre no patea largo no hace goles Y necesita sumar ya Vuelve Prediger Chino Luna entraría por Hanson Y después Fede González Pero está Colbert ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien Veo bien el cambio Porque si no rinden los que están adentro Hay que cambiar Simplemente Es muy simple Pero Prediger a mí me parece un león Me parece que no puede faltar nunca En boca se sintió la falta de él Y arriba Está bien que pruebe Está bien que cambie Porque no la invoca nadie Esperemos que llegue con un triunfo hoy Sí, ojalá Bueno Muchas expectativas Independiente hoy Pero lo importante es Tigre Sí Creo que tenemos que ganar Hace mucho que Que venimos con empate Bueno Por lo menos no perdemos Y con el rojo Es un partido siempre Que nos juega en contra Porque siempre hace mucho Que nos gana Así que La verdad que ganar esta noche Sería buenísimo Para todos ¿Cómo lo ves a Tigre? El presidente del torneo Hay hinchas por ahí que dicen Miran mucho el promedio Lógicamente Siempre está esa expectativa Y sí Hace bastante tiempo Que estábamos tranquilos Y últimamente Con esta cedilla De por ahí malos resultados Que no se fueron dando Ya nos hace ver Un poquito más Ahora la tabla de abajo ¿Cómo lo ves a Lodo Leesma? Los cambios para hoy La vuelta del Chino La vuelta de Fede González Y está intentando Encontrar el equipo Después de De un año Con todos jugadores nuevos Y él creo que está Deboquetando como técnico También Así que nada Hay que ponerle un poquito Una ficha Y poner esperanza Bueno Muchas expectativas Independiente de hoy Más allá de que es uno De los animadores Lo más importante Es Tigre para nosotros Sí La verdad que De todo esto Lo que más me agrada El formato que tomó Tigre Para empezar a jugar Pelota al pie De abajo para arriba Y con los mismos jugadores Creo que El director técnico Revirtió bastante la situación Ahora bien No se vienen dando los resultados Más allá de que juega bien ¿Qué le está faltando al equipo? Bañarlo en vinagre Está seco Hay que enfocarla, ¿no? Sí Nos falta gol De la mitad de la cancha Para arriba Nos la embocamos Cambiemos quien cambiemos Tan secos los delanteros Hay que tener paciencia Hay jugadores que uno Lo ha visto jugar Y parece mentira Que hoy nos den Con la tecla Pero va a salir adelante Yo tengo mucha fe Que va a salir adelante Siempre alentando al matador Me imagino ¿Hace cuántos años Que viene a la cancha? Bueno, yo soy vitalicio De los 15 años Que soy socio Ya tengo 70 Y soy vitalicio Ya hace por lo menos 35 años ¿Cuántas historias Han pasado por este estadio? Una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad Me acuerdo más de los viejos Que de los nuevos Tenemos una barbaridad Yo siempre hincha Del matador Tengo el carnet 2.699 Casi nada Casi nada Yo creo que va a estar Dentro de los 15 Que estamos viviendo ¿Cómo se vive este hecho De estar en primera? Siempre y cuando Bueno, mirando también De reojo el promedio Yo creo que vamos a zafar bien Este año No sé el año que viene Cómo podemos zafar Pero este año vamos a zafar bien Incluso ya perdieron Los demás Que viene bajo del higre Bueno Yo creo que este año Vamos a zafar bien Vamos a ver el año que viene Bueno, vendando al matador Me imagino muchas expectativas Para el partido de hoy Sí, muchas expectativas Porque es un partido Muy trascendental Que, bueno Esperando el triunfo Que nos va a hacer bien Anímicamente al equipo ¿No es cierto? Más allá de Todo el entusiasmo Que uno tiene a la gente Pero bueno Creo que es un partido Para que le dé anímicamente Al equipo Y bueno Para que sale adelante Este bajón que estamos pasando ¿No es cierto? Pero bueno Estamos jugando bien Y yo pienso que se va a dar El triunfo ¿Qué pensás que por él Está faltando al equipo? Llegar Convertir Y marcar esa diferencia Que necesita Sí, yo pienso que nos falta Convertir en su último método ¿No es cierto? Que es lo que llevamos Hasta el tres cuartos de cancha Y después, bueno Nos falta la definición Pero yo pienso que una vez Que gané un partido El equipo va a dar confianza Y si no va a dar Los triunfos más seguidos ¿Te gusta el estilo Del logo de Emma? Sí, sí, sí Cambió muchísimo Me gusta Y creo que es lo que Está gustando a toda la gente ¿No es cierto? Señora, a ver La voz femenina ¿Hace cuánto que viene a la cancha? Y del año 79 Cuando salió campeón Y duró un año solo Una temporada En la época de Villamor Exacto ¿Qué equipo es ese de 79? No me lo recuerdo bien Pero sí Bueno, ¿cómo lo vive la mujer? ¿Cómo lo vivo? Y ahora lo vivo mal Amargada Qué sé yo Necesitamos que ganar Dos o tres Aunque sea dos o tres partidos Hay que sumar Ahora digo ¿Cuál es la visión femenina Desde la tribuna? ¿Cómo ve la mujer? ¿Se alienta? Sí, sí Alienta Alienta y se enoja Pero siempre hablamos Con los hinchas En las buenas y en las malas Hay que estar siempre Estamos siempre No vengo sola Vengo con mi nieto Que era chiquito Mi hijo Mi marido Que él empezó a venir Con los chicos Y bueno Y él A veces me enojo con él Digo ¿Por qué me hiciste hincha de tigre? Y bueno Igual de todas maneras En el fondo Hay que sentirse orgullosa Sí Estoy feliz Estoy feliz Las buenas y las malas Exacto Quiere mandar un saludo Para alguien especial La familia Los amigos Y yo Un saludo para mi hermano Que vive en Entre Ríos Y es fanático Como mi sobrino también Así que para ellos Que son fanáticos Y no pueden venir Esperemos que sea un triunfo hoy Gracias Esperemos Sí Una vez tiene que ser Gracias Gracias a usted Un saludo especial Para la gente de Tigre 3 a 0 Y tranquilamente Ya sabés que podés Seguirnos a través De las diferentes redes sociales Ingresá www.tigreminutocero.com.ar Y también en nuestra cuenta De Twitter En arroba Tigre Minuto Cero Las fotos en Facebook Como Tigre Minuto Cero Hacemos la pausa Y volvemos Con mucho más información Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas De tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Si sos vecino de Tigre Estás protegido Solicitá sin cargo A la instalación Del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida O descargá gratis La app Alerta Tigre En tu celular Para estar conectado Al centro de operaciones Tigre Y enviar alertas En caso de delito Siniestro O emergencia médica Para recibir asistencia De COT SET O bomberos Para más información Comunicate al 0800 122 Tigre En Tigre Seguro la pasás bien Héctor Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Lever Vienes Raíces 115 años Junto al Club Atlético Tigre Avenida Italia 1527 Tigre Teléfono 4731-5311 4749-0618 O por nuestra web www.leverprop.com.ar La Croagines Constitución 508 San Fernando Teléfono 4 744-3810 Este bloque Es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744-5418 Este es el resumen del partido entre Tigre e Independiente disputado el día lunes en Victoria A continuación las notas realizadas luego del encuentro Auspicia ¿Esta nota? Ferretería Zarco Materiales Eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de Crédito y Débito Avenida Avellaneda 4003 y Calle 12 Virreyes Teléfono 4 714-3202 Alexis bueno no se pudo hoy con Independiente pero se ha intentado se tuvieron muchas chances de gol bueno qué análisis vos podés hacer sí 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 como viene pasando por ahí en los partidos que por ahí somos protagonistas creo que hoy fue un equipo protagonista contra un gran equipo que maneja la pelota creo que en el primer tiempo le sacamos la pelota a ellos jugamos mejor nosotros y bueno ellos se encontraron con un gol que por ahí dicen que fue Versailles pero bueno ya está creo que dentro de todo hicimos un buen partido sobre el final también quedó la sensación de que Tigre se podía quedar con los tres puntos acá en Victoria porque bueno el Chino Luna bueno además delanteros han tenido oportunidad sí sí te vuelvo a repetir tuvimos las chances nos falta por ahí esa pizca de suerte para poder terminar la jugada con un gol pero bueno ya está ya pasó ahora pensar en lo que viene que la verdad que va a ser partido muy difícil también y nosotros necesitamos el triunfo lo que es la interna del plantel empieza a preocupar esto de que siempre se asuma se empieza a sumar de a poco y quizá no de a los tres puntos que es lo que todo el mundo quizá espera mirá nosotros somos los primeros que queremos ganar somos los primeros que queremos salir de esta situación porque la verdad que que Pilar Descensos no es para nada lindo para nadie ni para nosotros para el cuerpo técnico para la gente para nadie creo que es lo más lindo sabemos que tenemos que empezar a sumar pero bueno estamos haciendo todo lo posible creo que el equipo está bien está funcionando bien pero bueno nos faltan los resultados que es lo más importante viene una semana larga de trabajo ya que no hay fecha el próximo fin de semana y bueno después toca viajar para jugar contra Newells me imagino que va a ser una semana clave para empezar a preparar ese partido y la mentalidad sobre todo sí 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 tenemos dos semanas por delante para que el cuerpo técnico trabaje para que el profe trabaje también decidan y vean a ver cuál es el mejor equipo que va a salir a la cancha y bueno después nosotros también tenemos que trabajar como lo venimos haciendo que la verdad que lo venimos haciendo muy bien y bueno hay que seguir por este camino que ni hablar que van a llegar a los tres puntos ya bueno a seguir con mucho trabajo bueno muchas gracias Fede bueno un partido hoy con un rival un poco duro un poco difícil ¿qué te pareció a vos este encuentro? sí creo que como decís vos enfrentamos a un gran rival creo que fuimos dominadores del juego sobre todo creo que tuvimos las chances más claras en el primer tiempo en el segundo también tuvimos varias situaciones y ellos casi que no tuvieron y bueno en una jugada medio aislada nos hacen el gol tuvimos que remar nuevamente pero el equipo creo que mostró mucha fortaleza anímica y sobre todo mostrando el buen juego que venimos mostrando a través de los partidos creo que en estos partidos venimos mostrando un buen fútbol y el resultado no se nos está dando pero hoy fue importante sumar porque enfrentamos un gran rival en lo personal convertir un gol tan importante como fue el del empate que le dio el ánimo para pelear hasta la final y hasta merecer la victoria que finalmente no ocurrió en lo personal y bueno un gol importante en lo personal porque volví a jugar de titular después de mucho tiempo y bueno también es bueno para el equipo porque significó el empate así que muy contento por eso y sobre todo porque podemos sumar un punto ¿Cómo te sentiste los 90 minutos después de hacer tanto tiempo que no jugabas? Bien, bien pude aguantarlo bien terminé obviamente un poco cansado pero a medida que fueron pasando estos partidos que me tocó entrar fui agarrando ritmo y bueno hoy pude aguantar bien los 90 ¿Qué pasó para grabar el tigre? Creo que ser más efectivo tuvimos chances increíbles bueno la mía el primer tiempo que pegan el palo fue increíble que no haya entrado así que por ahí como te decía ser más efectivo meter las situaciones que creamos y bueno seguir metiéndole porque hasta ahora con lo que hicimos no nos está alcanzando para lograr la victoria así que tenemos que trabajar mucho más Si tenés que dar un adjetivo con respecto al resultado del partido ¿Conformes? ¿Te parece que está bien teniendo en cuenta al rival y cómo le pudo jugar Tigre? Sí por cómo decidió el partido creo que merecimos más creo que merecimos llevarnos la victoria pero si ponemos a analizar fríamente al rival sabemos que es un rival que viene mostrando un fútbol de lo mejor del fútbol argentino y bueno analizando eso el empate es bueno pero por cómo sigue el partido nos vamos con una sensación un poco rara porque fuimos dominadores tuvimos las situaciones y nos faltó por ahí ser un poco más efectivos El Lobo Ledesma estaba muy molesto con el arbitraje por el gol de Independiente que fue en Offside ¿Tenés opinión formada en torno a esto? Y bueno si estaba Offside tendría que haber anulado el gol pero ya está ya pasó no podemos hacer nada en contra de eso por ahí hay situaciones que vienen pasando a lo largo del torneo en contra de Tigre que están a la vista y no vale la pena que yo que yo opine sino que ustedes pueden pueden emitir opinión sobre eso que como decía recién está a la vista Cristian primero que nada pedirte un análisis de lo que fue este partido frente a Independiente Creo que el análisis en cuanto al juego el equipo hizo el partido que planificamos en la semana lo controlamos durante todo el partido un equipo que juega realmente bien y merecimos mucho más de lo que nos llevamos pero bueno muchas veces los merecimientos quedan en segundo plano y nos llevamos un punto ¿Qué buscaste con los cambios en la delantera con el Chino y con Pedro González? ¿Cómo? ¿Qué buscaste con los cambios en la delantera? ¿De inicio me decís o los cambios de partido? ¿De inicio? No, creo que el hecho de jugar por ahí con dos puntas nos iba a dar un poco más de peso en el área la generación del equipo en cuanto al juego la veníamos teniendo en todos los partidos y quizás creo que nos faltaba un poquito de peso en el área y creo que lo tuvimos hoy tuvimos muchas situaciones de gol creo que el Chino y Fede se entendieron y muy bien se complementaron en movimientos y eso nos dio muchas llegadas claras ¿No era la sensación de que por momentos por ahí Tigre se podía quedar con los tres puntos? Sí, yo pienso lo mismo creo que el partido durante todo el tiempo lo dominamos creo que ellos en el segundo tiempo después de su ventaja se metieron un poquito atrás y nos jugaron de contragolpe y después bueno cuando conseguimos el empate por ahí salieron un poquito más Cristian estuvieron muy finos en la presión en no dejar jugar sacar esa fluidez a Independiente para poder ustedes manejar los tiempos del partido como decías recién Yo creo que es un equipo que juega que la intención es jugar siempre con la pelota nosotros sabíamos que de quitarle la pelota le íbamos a quitarle el protagonismo del partido y creo que fue así creo que de primer minuto nos planteamos eso tener la pelota nosotros la manejamos bastante bien y creamos muchas situaciones igual creo que en general el equipo hizo un gran partido Yo la verdad que trato de no hablar de los árbitros el tema es que cuando te pasan reiteradas veces a uno ya le empieza a molestar y yo me la banco me la banco me la banco pero llega un momento que tampoco soy el tonto de la fecha y duele duele porque hay un sacrificio muy grande un trabajo muy grande detrás de cada partido y cuando decisiones adversas pasan continuamente uno se preocupa la verdad que estoy preocupado ¿y lo que faltó hoy fue contundencia especialmente en hace uno de los tiempos donde Tigre fue ampliamente superior e independiente? Puede ser creo que generamos mucho tuvimos varias situaciones de gol especialmente en el primer tiempo y quizás un poquito de contundencia nos hubiese dado los tres puntos en cuanto a este campeonato después nosotros sabemos que de cara al futuro tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de lo que queda acá en la finalización del torneo para lo que viene a mi me da tranquilidad que el equipo funciona que tiene una identidad definida de juego y eso por ese camino nosotros vamos a sumar muchos puntos Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria teléfono 4 744 5418 recordá que podés bajar la app a tu celular como cable de visión float y mirar el programa a través de la señal 517 también lo podés ver a través del canal de YouTube hacemos la última pausa y venimos con el final del programa Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas Flanchu Kids salón de entretenimientos ubicado en Avenida Avellaneda 2962 entre Lugones y Zarratea cuenta con máquinas de tickets de peluches de premios y la mejor diversión para los más chicos abierto todos los días para más información seguinos en nuestra página de Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán mármoles iranitos nacionales e importados Maipú y las tropas San Fernando líneas rotativas 4746 7856 teléfono fax 4725 1251 Agencia PIC Sistema Online Loto Telequino Quiniseis Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 frente a Estación Virreyes teléfono 4 725 0472 La Croagins Constitución 508 San Fernando teléfono 4 744 3810 El día sábado arrancó el torneo 20-18 de divisiones juveniles En este caso Tigre en la primera fecha se enfrentó a defensa y justicia A continuación vemos los resultados de los partidos y las notas realizadas después de los mismos El sábado por la mañana se disputó la primera jornada del torneo de divisiones juveniles Enricol de Milberg la novena división cayó ante defensa y justicia por 2 a 1 Había abierto la cuenta a través del tiro penal el arquero matador Federico Gómez Gertz Luego la octava categoría empató 1 a 1 ante el equipo de Florencio Varela Tomás Cabrera abrió la cuenta para el conjunto de victoria Por último la séptima división superó a defensa y justicia por 3 a 0 con goles Mateo Cáceres Renzo Flumián y Rodrigo Tejeda todos en el primer tiempo En Florencio Varela la cuarta división ganó el matador por 2 a 0 con tantos de Alexander Mesa y Facundo Costilla En el segundo partido la quinta categoría empate 2 a 2 para el conjunto de victoria convirtieron Lautaro Rasguido y Brian Leiza Por último la sexta división ganó Tigre por 2 a 0 con dos tantos de delantero Juan Sarza La próxima jornada será el sábado venidero frente a San Lorenzo de Almagro Cuarta, quinta y sexta en Rincón de Milberg Séptima, octava y novena en el Bajo Flores Auspicia ¿Esta nota? Ari dulce harinas, azúcar aditivos materias primas Avenida Avellaneda 4.635 Virreyes 4.714 0909 y 4.714 4041 aridulcesa arroba gmail punto com Federico bueno me imagino la bronca como se dio el partido y bueno Tigre empezó ganando y no se pudo sostener No, la verdad que no dominamos casi todo el partido pero en el segundo tiempo perdimos por dos pelotas paradas dos cornos Ahora digo este ¿Qué pensás que le faltó por ahí al equipo? No, dominamos todo el partido pero tendríamos que haber agarrado las marcas en el córner y cabeceo dos veces solo el jugador y fue gol Bueno, dos distracciones por ahí en defensa y bueno justamente el mismo jugador convierte de cabeza ¿no? Sí Sí, la verdad que sí y da bronca porque estuvimos dominando primer tiempo y la mitad del segundo y después por dos pelotas paradas perdimos el partido Ahora bien y bueno a trabajar en la semana esto recién comienza y bueno a levantar el ánimo también Tomás un partido un partido por momentos complicado Tigre dominó en el primer tiempo y bueno quizás emparejaron un poco las acciones en el segundo de ellos Sí, la verdad estuvo medio difícil el partido muy con mucho choque y y bueno tuvimos la mala suerte de la última jugada que pasó por al lado Casi lo gana Tigre ahí Sí, casi así que bueno eso Ahora bien metiste un golazo Sí no sé de suerte le pegué y bueno fue ahí al ángulo Recién charlamos con los chicos bueno es el primer partido hay mucho tiempo para mejorar algunas cosas y trabajar en la semana ¿no? Sí, sí voy a voy a entrenar con más fuerza todavía para poder cambiar algunas cosas para seguir jugando bien y eso Bueno ¿a quién va dedicado el gol? Y a mi familia a mi familia sí Fundamental en el apoyo para vos ¿no? Sí, sí, sí sí, me apoyaron desde el principio Esperemos que la próxima sea con una victoria Dale, dale muchas gracias nos vemos Valentín bueno ¿qué podés hacer en cuanto a evaluación del partido durante los minutos que se jugaron? No, la verdad el primer tiempo bastante bien dominamos nosotros tuvimos varias chances no supimos mucho charla y bueno después en el segundo tiempo un poco nos tira un poco abajo la expulsión y ya no podíamos atacar tanto por la superioridad numérica que tenían ellos pero así todos generamos vocaciones también Tigre lo tuvo a punto de ganar también especialmente en esa jugada ¿no? Sí, muy cerca no se nos dio pero bueno seguí corrigiendo cosas para el próximo partido poder sacar la victoria ¿Cómo te sentiste en este partido? La verdad que muy bien un poco cansado pero hay que seguir mejorando en lo físico y siempre decimos bueno el apoyo de los padres siempre lo mencionamos y hay que recalcarlo ¿no? Tu hijo siempre firme ahí arriba dando indicaciones pero apoyándote obviamente Así siempre de chiquito que me acompañó en el fútbol y es algo que le agradezco ¿Qué te dice a vos ahí en la semana? o por lo menos antes de cada partido No, que me meta desde el principio en el partido y que te dé lo mejor de mí ¿Esta división para qué está? Para mucho más que esto para pelear campeonato Vos sabés que también marcamos un poquito el tema del compañerismo creo que es importante y creo que se arma un lindo grupo también Sí, una muy linda categoría en torno al grupo y bueno hay que mejorar ¿Quieres mandar un saludo para alguien? Sí, a toda mi familia Don Tojón sillones en todos los modelos y medidas esquineros respaldos de cama ramal pilar colectora oeste kilómetro 42 y medio y las camellias y 12 de octubre 3.275 del viso teléfono 1151 2901 1-1 En cuanto a información general tenemos que decir que Tigre sigue recuperando a los jugadores lesionados que el fin de semana que viene habrá jornada de primera división teniendo en cuenta la gira de la selección argentina Mientras tanto el plantel sigue entrenando en el Indú Club de Dantor Cuato pensando en el próximo rival que será la otra semana cuando visite el día sábado a New Soul Boys allá en Rosario Toda la información que tenés que saber la vas a encontrar ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar La información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en arrobatigreminutocero Señores desde aquí un abrazo bien matador para todos ustedes los espero la próxima semana 22 horas como siempre con toda la información del Club Atlético Tigre No me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver y si estoy solo voy escuchando tu voz puedo dejar muchas cosas para volverte a ver y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche y te quiero no me preguntes por qué puedo dejar muchas cosas para volverte a ver para volverte a ver descontrolado yo no te quiero perder no me conformo con verte solo una vez al mes no me conformo con verte